hola 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 chicas y chicos soy eufretes aquí estoy otra vez después de un año de desaparición de combate por temas personales os tengo que pedir mil disculpas a todas y a todos por no dedicaros tiempo por no subir más vídeos en mi canal ni hacer ningún comentario en las redes sociales porque no disponía de tiempo libre para todo esto todo lo contrario bueno os preguntaréis porque he retomado otra vez todo este tema bueno afortunadamente o desgraciadamente me sobra tiempo libre voy a hacer lo que más me gusta que es dedicarme al mundo de los videojuegos después de mucho tiempo que tuve libre pues he meditado un poco como enfocar un poquito pues esto y tengo en mente hacer cosas innovadoras va a ser un canal para y por vosotros en el cual podéis participar sin ningún tipo de problemas podéis subir vídeos hacer comentarios críticas constructivas participar en lo que queráis incluso yo voy a seguir subiendo vídeos gameplay sí y trucos y cosas por el estilo fotografías de accesorios seguiré con las guías de juegos que vayan saliendo tengo un montón de juegos que tengo muchísimas ganas de jugar y que están a punto de salir por eso me voy a pasar en breve será nueva generación de consolas que es la playstation 4 al que quiere agregarse pues como amigo pues mi nick es euphrates 1 muchos de vosotros ya lo sabéis haremos quedadas para echar partidas online sí señor quedadas etcétera etcétera va a ser la hostia yo tengo en mente que va a ser un canal que va a ser la hostia que no creo que no lo va a ver ninguna parte y nada chicas chicos un servidor seguirá pendiente de vosotros seguir subiendo nada besitos besitos como siempre un abrazo chao chao 2 2 2 2 2 2 2